Si pudiera trazarse el reloj de la vida, si los sueños pudiesen ser una realidad, yo te hubiera querido con pasión desmedida, tú me hubieras amado toda una eternidad. Aunque te obstines, y aunque sean afines nuestras emociones, siempre el destino marca su camino para cada quien. Aunque me digas que sin mí no vives, en sincero alarde, ha sido tarde para que me quieras y yo a ti también. La vida es cruel en acercar dos almas que ya son ajenas, que siendo buenas al unirse un día dejarían de ser. De ti depende que yo sea la dicha de una vida buena, de ti depende que tú seas la gloria de un amor feliz. De ti depende que tú seas la gloria de un amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!